¿Cómo se presentó la unidad de gestión de viviendas? Hoy se presentó a la unidad de gestión de viviendas formalmente los 4.024 inscriptos finales, que es el número final que quedó, ya separados por cada uno de los segmentos. Recordemos que hay 7 segmentos vinculados a la operatoria de las viviendas, que abarcan solteros, solteros con carga familiar, parejas hasta dos hijos, superior a dos hijos, mayores de 65 años, y bueno, estuvimos hablando sobre eso, que eso no va a haber problema, vamos a estar formalizando el acta mañana. Nosotros, una vez que se formalice el acta, lo que vamos a hacer es publicar en el boletín oficial, y conjuntamente con el boletín oficial se va a publicar en la página web del municipio, y básicamente le vamos a dar un plazo a todos los inscriptos como para que verifiquen si están correctamente cargados. Esta no es una etapa de impugnaciones, sino es una etapa básicamente de corrección de datos personales, así que le interesa a cada uno de los inscriptos como para que se queden tranquilos que están y que están correctamente cargados. A grandes rasgos, ¿qué grupo o segmento tiene mayor cantidad de inscriptos? Y tenemos básicamente dos, que es el de solteros o solteras con carga familiar, y el de parejas con hasta dos hijos, creemos que concentra la mayor cantidad, por lo menos en segmentos, la mayor cantidad de inscriptos. Y también claramente definimos, recordemos que la ordenanza tenía tres cupos específicos, que eran empleados municipales, afiliados de la BUCRA como empleados de la construcción y personas con discapacidad o con alguna familia, con integrante, con algún miembro con discapacidad. Pero bueno, el número final es 4.024 dividido en estos siete segmentos que nosotros lo vamos a dar a conocer ahora con una gasetilla oficial como corresponde. Si nosotros tenemos el acta lista entre jueves y viernes, estamos hablando con la gente de informática, la idea es poder publicarlo en nuestro boletín oficial entre lunes y martes, y en ese mismo momento que aparezca publicado en el boletín, es colgarlo en la página y mantenerlo durante cinco días hábiles como mínimo, como para que la gente pueda verificarlo. ¿Y el sorteo se sabe cuándo se va a hacer? Me imagino que se va a hacer quizá por segmento. No, el sorteo se tiene que hacer todo en un mismo momento, para todos los segmentos, estamos previendo finales del mes de agosto, aproximadamente, cumpliendo todos los pasos, porque recordemos que todavía, después, digamos, antes del sorteo, todavía tenemos que hacer publicaciones, si hay correcciones para hacer, eso nos va a llevar tiempo también. Recordemos que después del sorteo, como todo esto se hizo a través de una inscripción y declaración jurada, la gente va a tener que venir a demostrar, y para alguna situación que no se pueda cumplimentar eso, por eso también no solamente se van a sortear titulares, sino suplentes.